Baby, se reflow, el joven diamante Oye merma, échate pa'ca, que mañana no voy a estar, así que me tienes que disfrutar Oye merma, échate pa'ca, mueve todo eso, oye merma, que yo te quiero tocar Oye merma, pégate, vente pa'ca, y déjate llevar, que mañana no voy a estar Yo no te quiero ilusionar, no te vengas a enamorar, no te quiero ver llorar Nadie sabe si mañana yo estaré, o si tras la respiré, por las cosas que hice Me tienes loco en ti, no paro de pensar, yo te necesito acá, aunque solo una noche sea más Una noche tú eres la nena que me hace, supe alto y me hace volar, al infinito y más allá Y todo en una noche, na' más Oye merma, échate pa'ca, mueve todo eso, oye merma, que yo te quiero tocar Oye merma, pégate, vente pa'ca, y déjate llevar, que mañana no voy a estar Tú tienes lo que me falta, yo lo que te falta, oye te necesito aquí en mi cama Ven y ponte mala, acércate despacito, así bien rico, olvídate del subtipo Y no lo compares conmigo, yo soy otro nivel, estoy sacándome por este man ayer La vida es un placer, contigo me siento bien, quisiera estar contigo más de una vez Y cuando te veo con él, no aguanto el deseo de robarte Yo te quisiera tener, de que mañana no estaré Hoy estoy a tu lado, mañana no estaré aquí Yo no quiero seguir así, todos me hacen bien a mí Báilame, oye, lúcete, cérrate, 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 y déjate amante Óyeme más, baby, échate pa'ca, que mañana no voy a estar Así que me tienes que disfrutar Óyeme más, cerré, échate pa'ca, mueve todo eso Oye, baby, yo te quiero tocar Óyeme más, pégate, vente pa'ca Y déjate llevar, que mañana no voy a estar Oye, oye, baby, échate pa'ca, que mañana no voy a estar Y déjate ese bobo, cerré, ro, ye, ye La R El joven diamante Baby, yeah Oye, baby, échate pa'ca, que mañana no voy a estar